Parte de lo que sucedió ayer. Momento de votación. Vamos a cronometrar. Esperá, expliquemos algo. ¿Por qué votaron a Manuel Sada ayer? Porque nadie pidió que se votara de otra manera. Porque vos tenés dos maneras de votación. Tenés la votación nominal y cuando sucede que hay un acuerdo general y no hay dudas sobre algún tema y se conoce que los números están más o menos equilibrados. No hay discusión. Es decir, los que están en contra están en contra y los que están a favor están a favor. Pero está claro, se vota a Manuel Sada. Se levanta y aclaro algo. Y no queda registro nominal. No queda registro, no hay una planilla. Anoche había planillas dando vueltas donde decía que todos votaron. No importa. La planilla era de una votación anterior. Por eso, cuando vos levantás a Manuel Sada no hay planilla. No hay planilla. Bueno. Lo que vamos a ver es la votación del aumento de las dietas más del doble. Es decir, se lo duplicaron y un poquito más porque pasaron a un valor bruto arriba de 7 millones de pesos. En la mano arriba de 4 millones de pesos venían de cobrar 1.900.000, si no me equivoco, para hacer números redondos. Se duplicaron un poquito más que duplicaron su dieta. Corregime si me equivoco. Antes, ya el miércoles se sabía esto. De hecho, a presidencia, a casa de gobierno, le habían avisado que podía pasar esto. Hay un acuerdo de la mayor parte de los senadores para realizar esto, que es legal. Para mí es completamente una falta de ética enorme, pero es legal. No puedo decir nada de esto. No. Bueno, esto pasaba en un minuto 50, si no me equivoco. Sí. Mirá. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Sigamos. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Me están adelantando el reloj, ¿o no? Me cortaron algo, hicieron algo. Nada, fue así. Son dos votaciones. Lo podemos pasar de vuelta a ver. Tiene que ser dos tercios, ¿no? Dos tercios porque estás sometiendo un tema que no estaba tratando previamente. Tiene que ser dos tercios. Dos tercios. Tenemos 72 senadores. Sí. A ver, ¿podés tratar de contar los dos tercios? No. Una vez que... A ver, sí los podemos tratar de contar. ¿Podés? Sí, sí. ¿Sí? Son 48. No, pero contar, a ver si te dan los 45. Si contaste 48 en esos, no sé, 3 segundos, 4 segundos que Villaruel se toma para decir... No. Aprobado. No los podés contar. Bueno, a ver, dale. Pará, porque está la Presidente de la Cámara contando votos, dice aprobado, los debo haber contado. Fíjate. Corresponde, entonces, votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos. Ya, empezá a contar. Tenía que contar 48 manitos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Vamos a la mano alzada ahora, segundo intento. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Esto pasa. No se puede. ¿Contaste? Sí, sí, que... ¿Cómo Victoria Villaruel contó las 48 manitos levantadas? No los contaron. Pero, a ver, vuelvo para... Voy tres pasos atrás. No los contaron porque ya estaba acordado el sistema de votación. No importa. Porque atrás había un acuerdo. Pero no haces uno, dos... No haces al menos el acting. No, lo que debía haber pasado es otra cosa. No te debe contar. Lo responde que vos cuentes y dejes sentado que... Yo te marco... Los dos tercios. Te marco al menos cinco momentos en los que esto podría haber sido de otra manera. Uno. Primero. Cuando Villaruel somete a votación... Es cierto que Villaruel administrativamente no podía hacer nada. No podía hacer nada. Que no la hizo. Es en el momento que dice, se va a someter a... Se somete al expediente número tanto. Por lo menos, como se dice normalmente, for the record. Sí. Podría haber dicho público, expediente número tanto, incrementos de dientes salariales, recompensación, rebalanceo. Tenemos el... No sé si... ¿Podemos buscar al senador Juan Carlos Romero? Senador Salteño. Que es el que plantea la votación. Sin explicar qué es lo que se va a votar. Nadie le explicó. Porque dice, ustedes tienen en sus bancas... Porque obviamente ya se había acordado. Ustedes tienen en sus bancas... Un proyecto de resolución que tenemos que votar. No explica de qué se trata. No. Y todos los senadores votan sin que nadie sepa de qué se trata. Salvo que... Pero la gente, nadie. No. Y eso... Esto debe ser público. Es que todos sabían de qué se trata. Es que todos sabían de qué se trata. Pero por eso... Pero es una vergüenza... Es de un nivel de descaro y de impunidad lo que están haciendo. Por eso, insisto. Para los que estaban llorando ayer... Porque está la famosa frase, las excusas no se televisan. Bueno, listo. Para todo lo que estaban televisando excusas ayer a la noche, les digo, uno. La vicepresidenta, repito, administrativamente no podía hacer otra cosa. Esto es una resolución, no es una ley. El presidente de la nación no lo puede votar. Es una decisión interna del cuerpo. Eso no hay manera de frenarlo. Porque además es muy gracioso la Argentina. Es lo mismo que nosotros ahora. Digamos, che, vamos a aumentarnos 110% el sueldo. Sí. Ellos se determinan en su propio momento. Es genial cómo funciona esto. Y la administración... A ver, acá hay una cuestión. Nosotros heredamos, no me quiero poner muy largo, heredamos de la tradición constitucional norteamericana, el hecho de meter como un florero al vicepresidente de la nación, presidiendo el Senado, que es cierto, y lo dicen todos los constitucionalistas. Había que meterlo en algún lugar, los norteamericanos inventaron esto y nosotros lo copiamos. Es decir, ponerlo de presidente del Senado. Es un florero sentado en el medio del recinto. Salvo que tenga que desempatar. Salvo que tenga que desempatar. Exactamente. Es la única función real que tiene. Después el resto es la reina de Inglaterra, que lo ahora el rey, que lo que pueda... Pero lo que sí puede hacer, lo que sí podía hacer es decir, proyecto número tanto, de tanto. Porque si no pasó esto, mirá lo que pasó ayer. Senador Juan Carlos Romero de Salta. Presidenta, obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores, que está también en la banca de cada uno, para que sea puesto en consideración. Obra en secretaría, eso ya habían arreglado todo. Fíjate que no contó de qué se trata. Segundo momento, podría haber dicho él de qué se trata. Sí, él obviamente no lo iba a decir. Pero ahí se te activa algo. Independientemente de que haya acuerdo o no, si como algunos se enojaban tanto anoche, algunos, digamos, los que no votaron a favor, se enojaban tanto... En ese momento, ¿qué podrían haber hecho? Levantás la mano y le decís, señora Presidente, pido que por secretaría se lea el texto del proyecto. Y ahí ya lo hacés público. Eso no se hizo. No se hizo. Quiere decir que hubo un acuerdo con la presidencia del Senado, sin duda alguna, para no decir nada. Porque si no se hubiera dicho, si no se hubiera hecho, por lo menos se hubiera leído de qué se trata el proyecto. En segundo lugar, ¿no te da el tiempo para contar los 48? No hay forma. No te da el tiempo. Yo ya sé que estaba todo arreglado y que hubiera salido igual. Pero por lo menos guarden las formas. Ya que se están burlando de todos nosotros, por lo menos tengan la dedicadeza de guardar las formas. De tomarse un minuto y medio, un minuto para contar uno por uno las manitos alzadas. Incluso le alustó que estaba medio escondidita ahí. No se ve por el grafo. Digo, guarden las formas, aunque sea. ¿Te puedo agregar algo? Viste, ¿viste, Lustó, no? Sí. Hay otro senador también que hace así con la manito de atrás. Sí, pero el lustó se hace el distraído hablando, fíjate, mirá. El lustó lo vas a ver hablando con la senadora. Lo ayuda la tagliaferro a hacerse el distraído. Mirá, mirá, haciéndose el distraído y ahí levanta la manito. Sí, sí, mirá cómo lo ayuda la senadora de al lado para hacer ver como que estamos hablando de otra cosa. Sí, sí, por eso, llaman entre ellos hablando para mostrar que están y levantan la mano. Entonces, digo, por lo menos guarden las formas, cuenten de qué se trata el proyecto, háganlo público en el recinto, a través de la secretaría, porque entonces está claro que presidencia del Senado estaba de acuerdo. O al menos estaba de acuerdo, estaba al tanto y ni siquiera, en serio, y ni siquiera dijeron, che, ¿pueden contar de qué se trata este proyecto de resolución? Vos, sabés que yo estuve como 15, 16 años como cronista parlamentario, vi unas cuantas de estas. Esta sesión venía con mucho acuerdo, muy acordada. La votación anterior a esto fue la votación de los embajadores, es la votación donde le dan el acuerdo de guerra. Ahí está. No, no, no. Ahí está. Perdón, no la había visto. Genial. Claro, pero... La votación venía con el acuerdo de todos los embajadores que había pedido. La aprobaron los embajadores. No, perdón, nominal, la planilla que se vio, que algunos mostraron ayer mal, que no era esta votación, donde figuran todos votando por el sí, es porque por unanimidad le votaron todos los embajadores. El de Estados Unidos, el de Israel, la hija de Cavallo a la OEA, eso se votó todo ayer antes de esto. Era una sesión, te lo digo en términos normales, que no venía para Quilombo, era una sesión que venía muy acordada, muy arreglada. Está bien, yo entiendo, y además entiendo que la vicepresidente debe haberle avisado al presidente, mira que va a pasar esto, no puede hacer nada, es cierto, en su lugar no puede hacer nada. Porque no puede votar, no puede dar un discurso, no puede pedir la palabra, no le corresponde. Ahora, sí podía haber pedido que se leyera de secretaría, y cualquier senador también podía haber pedido eso, ¿no? Perdón, eso te lo quería aclarar. Uno no le va a pedir al kirchnerismo que defendió esto ayer, que abriera la boca. Cualquier senador. Ahora, cualquiera de los que ayer seguía cacareando a la noche, en el momento en que se dice, se va a votar, puede levantar la mano y también decir, pido votación nominal. Y tienen que decidir en ese momento, abrir el debate si le dan o no la votación nominal. Pero guarden, en serio, guarden un poco las formas. No podés contar ahí dos tercios. Te tomaste cinco segundos, te hubiera tomado aunque sea 50, no sé, un poquito más. Porque lo que deja toda la vista, ya sabemos que está todo arreglado, insisto, ya sabemos, no somos tan idiotas como ustedes creen que somos. Pero hagan, por lo menos guarden un poquito las formas. Y después, está bueno aclarar esto, cualquiera de los que estaba allí podía haber pedido que la votación hubiera sido nominal. Es decir, con planilla, para saber exactamente hoy, mostrarte una planilla y decir, mirá, acá están los que votaron a favor y los que no. Ninguno lo hizo. Entonces, ahora, no levantaron la mano quiénes, los senadores de la Libertad Avanza, algunos senadores radicales y del PRO. No, ellos no levantaron la mano, pero no te alcanzan, ¿no? Ahora, el daño ya está bien. No, pero además me impacta la impunidad. Es decir, pasás de un millón novecientos, hace un mes la discusión fue por el 30%. Más que te duplicaste. Bueno, lo que se justificaban ayer tratando de culpar al gobierno, diciendo, esto pasó porque hace un mes bloquearon un aumento. El problema que hay en el medio de todo esto es las diferencias salariales que hay adentro del Senado. Hay algunos asesores como quedaron adentro de la línea de aumentos que estaban cobrando más que los senadores, lo contamos acá varias veces, y esto genera una rigidez. Ahora, yo creo que incluso ese argumento es entendible, pero ¿sabes qué? Con los micrófonos abiertos. Claro, háganlo exactamente. Es decir, nosotros creemos que así no podemos seguir viviendo porque no nos alcanza con un palo setecientos, un palo novecientos. Listo, con los micrófonos abiertos y se va a votar. Claro, les pongan en el debate y después den la cara, muchachos. Pagan los costos. Usted es una vergüenza. Sí, perdón. Preparate para la semana que viene. ¿Con diputados? Diputados, obviamente. Sí, obviamente, pero está claro. Está claro, si salió acá en el Senado, los diputados van a pedir lo mismo. Después, si querés, lo contamos. Pero ya ahora no tiene nada que hacer, Martín. Después de lo que pasó ahora, ¿cómo lo parás? Va a ser difícil que lo fíjese. Claro. Perdón, y en un momento, porque acá viene la otra cuestión, donde el gobierno, y acá el gobierno empieza a probar lo que es vivir en política, que lo debería haber sabido y probado desde el primer día, en un momento donde el gobierno necesita al Congreso, porque ahora necesita votos. Y, perdón por si alguien no se enteró, esto tiene que ver también con si te sentás o no te sentás a votar. Ya, a ver, no es casual que lo hagan a vos. No, por supuesto. Espera, 100%. No es que fueran al 30 otra vez, che, vamos al 40.